el monstruo morado hace en bicicleta incluida le queda un poco corto ese balón y busca Vázquez por el carril a la derecha, este es Cochis empieza ya a jugarla, la toca en cortito la vuelve a pedir el Cochis y la terminan por devolver 10 minutos de juego, tras son largo que termina hasta las manos y Jesús Leiva que termina sin problema alguno sigue insistiendo, muy trabada la media cancha mi estimado Luis, y se ocasiona o pedían una falta más por levanta sin problema alguno y la regala Vázquez sigue insistiendo, Sergio buscaba pelear la pelota y este es el Díaz, abre la primera mitad con el conjunto de Racing, se mantiene ganando un gol por cero al minuto número 5 parecía que el equipo de Porto era el que le habían expulsado ahorita tácticamente los veo bien, creo que va a ir a tratar de liquidar el partido el equipo de Racing con la jugada de Obed Rojas trazo largo por el carril de la izquierda buscan a Mijolta que alcanza a frenarlo de muy buena manera el número 27 estamos hablando de Sergio Vázquez no, 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 no a ver, está el segundo tiempo y ojito, ojito con el revulsivo Gelson Rivas el camiseta número 9 ha demostrado también de muy buena manera el zaguero por el parte del conjunto de venados y este Rivas que tiene sus primeros toques de balón de la cancha y no son efectivos va a buscar el leal la pelota el partido aún está abierto con el 1-0 inclusive con un jugador menos venado se está haciendo un muy buen partido sigue teniendo posición el mismo Martínez trazo largo que cruza media cancha va a buscar la pelear por el carril de la derecha y este es González aparece el número 24 Johan Rodríguez uno de los hombres que entró por modificación por parte de Racing la están tejiendo de muy buena era 70 minutos en la liga también de mexicana aquí de balompié donde radica todos los que también hay muchos colombianos y bueno el equipo de venados trae dos y la verdad tienen buena calidad disparo de larga distancia 9 minutos de juego ya transcurridos abren por el carril de la derecha este Racing desde el medio campo sigue insistiendo el conjunto del monstruo morado este es Guillén retrocede en la pelota hasta los pies corretear el esfuerzo si la terminó por definir con algo que ni siquiera tiene nombre mi tabio si ya van tres jugadas prácticamente tres jugadas en la primera a tener igual posesión esta segunda mitad que siento yo que se ha perdido más que en el primer en el primer tiempo que dime si bien lo comentas se ha perdido un poco más el tiempo va a buscar el conjunto de Racing este es Hernández abre por el carril de la derecha con Vázquez termina por caer un jugador era un partido muy cerrado y que creo que los pronósticos apuntaron un poco más a Venados que si bien estaba teniendo más posesión de balón menos ataque pero Racing las que tenía las estuvo fallando va a buscar aunque sea el gol de la honra el conjunto de Venados traje un paso largo vemos a un jugador tendido sobre el césped sin problema alguno rechaza el conjunto de Racing Fútbol Club Porto Palmeiras va a buscar aprovechar el conjunto de la